hola bueno nada hoy vamos a hacer un tramo tramos en menad casa nova de lo back de la pared montserrat vamos a hacer ese tramo ida y vuelta claro porque no es solo ida así que nada ahora me han dicho que era por aquí y a partir de ahí el gps ya me guiará el caminillo este bueno es un carril de tierra que pasa por el restaurante guanta que le dicen con por ella todo todo lo conozco vale pues venga a ver qué sale cálculo 67 horas algo así bueno mi amiga la cuesta pero estas otras que tengo yo tengo muchas amigas por el campo esta es otra esta ya hay que subirla andando corriendo sería excesivo desgaste excesivo excesivo que subirla andando cuando es subida suave ahora cuando lleguemos ahí se puede tratar ligero pero está demasiado fuerte bueno estamos subiendo tramo aguanta san felipe el recojo esta es la subida criminal fuerte jodida cabrona y lo tiene todo y larga 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 por lo menos sea en dos kilómetros no sé bueno vamos a tratar un poco luego explicaré algunas ideas que tengo sobre las carreras sobre depende la posición que quieras tener en el podium digamos no hay podio pero depende depende luego luego que hay subida luego señoras y señores estamos no es seguro no es seguro no estoy seguro pero podría ser la mat que es la línea de muy alta tensión alta tensión o como lo quieras llamarlo fijaros la cantidad de torres que hay ahí y fijaros la pedazo de torre que tengo aquí arriba la veis o sea que por el pedazo de torre no me extrañaría que fuera y hay un montón de días que viene esto de venir de no es si viene de francia o de dónde viene vale pues venga seguimos bueno pues aquí estoy bajando después de probar el camino de la izquierda camino de la derecha al final es el del centro parece me parece recordar del año pasado algo en esta zona pero vamos tampoco estoy muy seguro es esto y vamos ya me he metido ya salga por donde salga ya empalmaré ya no vuelvo para arriba empalmaré por donde haga falta voy hacia san felibo en teoría está muy cerca ya san felibo del racó tengo que salir a la carretera según me han dicho pero bueno yo digo es que no me acuerdo de nada hay señales rojas en los árboles ahí ha entrado una flecha roja y blanca del camino este hay un árbol y bueno no sé supongo que será esto pero como hay señales de otras carreras de otras rutas no te puedes fiar y como todavía no está marcada supongo que en estos días ya la marcarán tengo que hacer los lazos aquellos para saber los caminos pero la carrera todavía no está marcada alguna pequeña zona un poco tecniquilla no está mal para no aburrirse bueno estoy aprovechando la subida fuerte aunque se está acabando he empezado demasiado tarde a preparar bocadillo pero bueno digo pues venga mientras no puedes correr preparamos el bocadillo y lo comemos y estoy intentando abrirlo con el aire con la cámara y con toda la pesca voy a comer el plástico en vez del bocadillo bueno pues nada estamos subiendo de San Feliu que hemos subido vamos hacia Mata de Pera no no este es un trozo cabrote que había de de subida de asfalto y a ver aquí se ve se empieza plano aquí empieza plano así que viene como el bocadillo está rápido y empezar a recorrer que padeclar mira que vista más guapa de de la montaña esta Montserrat no se ve bueno venga luego salimos hola 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 peces bueno estamos aquí en el en el obat ya hemos llegado y nada son 4, 12, 29 kilómetros y os digo el desnivel en realidad llevo 4 kilómetros más pero bueno no lo voy a contar pero todavía no habría más tiempo eh desnivel mira llevamos 1470 positivos y se ve 1470 positivos 1000 negativos 668 del nivel que estamos ahora son las 5 menos 5 de la tarde y tengo que darle caña porque quería llegar a las 8 y me parece que voy a llegar a las 9 bueno pues venga lo dejamos aquí luego en la carrera hay que pasar por aquí hay que tirar por aquí en teoría este punto de aquí hola y aquí está la señal desde el camino y en teoría es por aquí pero bueno ya eso ya es otra historia me voy a volver porque al llevar 29 y pico más los 4 33 cuando vuelva al coche son 66 o sea que flipa 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 ¿vale? y del nivel pues a lo mejor me va a salir en 2200 entonces ya está bien ya venga me vuelvo pero volando antes de que se me haga de noche buenas buenas puerto hola ah es ahora grabo qué está pasando gente Hola Hola, gracias Venga, hasta luego Más gente Hola, dale Hola 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 Bueno, pues nada ¿Qué, seguimos? Unos 10 kilómetros Desde que le he dado la vuelta a Yoyalovac Que allí han salido unos 33 aproximadamente Salvo error Podrían ser 32 o 34 Pero vamos Yo 33 más o menos Vale La verdad es que Ya los pies duelen un poquito Ya no tienes la finura Para Para apoyar bien y tal En las partes técnicas Y ahora ya hay que empezar con cuidado Son eso, 43 kilómetros más o menos Lo que llevo Y ya No se puede ya tontear De correr en bajadas y tal Porque Un traspies te lo metes rápido Y te jode, ¿sabes? Bueno De nada, desnivel No lo he mirado antes Hostia Que llevo la ruta que me va guiando Ah, ¿no lo ves? Voy por el camino bien, ¿ves? Por el camino correcto Bueno Pues nada Seguimos aquí Ya digo No sé cuántos saldrán Pero Si sale lo que he contado de venir 60 al menos saldrán Creo yo Bueno Pues venga Continúo Uff Pensaba que le había dado al botón Bueno Bueno, ya vamos por el camino fácil Las subidas aquellas criminales Pues las estamos bajando Vale Y Llevo 23 3 horas 25 De esta grabación segunda Desde que no he vuelto de Robac 23 Más 33 Aproximadamente Vamos a poner 30 Vamos a quitar el cubo de los 4 Quitamos 3 30 Y 23 53 Llevo Vale, un poco más Pero bueno, 53 Desnivel He flipado 1180 Positivos Llevo de esta segunda Y de la primera 1470 ¿Os acordáis? Que os lo enseñé O sea Nos vamos a 2000 2700 prácticamente Como haya un poquito de subida 2700 Desnivel positivo O sea Flipa La verdad es que Hombre Aunque estoy un poco dolorido las piernas Me estoy Me está gustando Pasa siempre un poco Al que bajo Porque claro Son muchos kilómetros Pero no Y a veces estás un poco vacío Y hostia Te notas un poco débil Y va jodido No vamos a decir que No vas sufriendo Pero Pero bueno Sobre todo a la ida He flipado Porque Podía subir Prácticamente Todo esto Que es subida Constante Me lo subía Corriendo Y llevaba como Claro Bueno No llegaba a los 30 Entonces Pero bueno A ver Que llevaba Y luego ahora La vuelta Llevando casi 50 Antes También he podido subir O sea que He flipado Y digo La velocidad de trote Me ha bajado un poquito Porque voy dolorido Y no corro igual Bajando ni nada Voy un poco más Más flojucho Más La verdad es que Me ha gustado Porque Creo que He subido un poco De escalón Porque yo Hacía ciertas subidas Que con 30 kilómetros O 40 kilómetros A las espaldas O 50 Hace poco Yo no podía subir ¿Quién te dice Que va a poder subir Cuestas con 50 kilómetros A las espaldas Corriendo Corriendo Pues las he podido subir Algunas No muy fuertes Claro O sea que La verdad es que Bastante contento Y bueno ¿Qué más vamos a decir? Ya está Venga Corto Y luego ya prácticamente Ya casi En San Menat Pero tengo el coche aparcado Ya casi Hago el último comentario Bueno Graba Pues nada Ya hemos llegado Ya estamos en el coche Jeje Por fin Hostia Se ha hecho largo Se ha hecho largo Al final Había tenido un camino Ahí un poco Al final he bajado Por otro sitio No se ha bajado exactamente Por el mismo sitio Que he subido Pero bueno Me lía un poquillo La vuelta Pero bueno Más o menos ha salido Bueno pues Lo pondré exactamente En los comentarios del vídeo Pero aproximadamente 50 y 29,69 En la segunda grabación 29 No sé si 19 En la primera grabación Y faltaban los 4 Pero no lo vamos a contar ¿Vale? Los 4 que decían Hasta que ya he contado No los contamos Así que 59 800 Me parece que sale No 58 Ya lo pondré Luego exacto ¿Vale? Desnivel 2700 2800 Positivos Entre las dos grabaciones ¿Vale? 2600 2800 Está bastante Fuerte Media 6,9 Para ir Y 7,1 Kilómetros hora Para volver ¿Vale? Esa es la media Que ha salido Entonces ya te hace La idea de que Bueno En una carrera O algo Que tenga este desnivel 2700 O por ahí Pues ya sabes Que puedo hacer 7 7 por hora No va a hacer más ¿Vale? Bueno pues venga Hasta otro rato Me voy para allá Que estoy un poquito Estoy un poquito cansado Venga Hasta luego